Buenas tardes a todos, bienvenidos a un webinar más de EUDE Business School y hoy pues vamos a hablar un poquito del impacto de las redes sociales en el comercio tradicional y para eso hemos invitado a un ex alumno del MBA, del MBA online que nos va a explicar un poco su experiencia en cómo se han tenido que adaptar a pues a esta nueva época post-Covid o bueno post-Covid, todavía no estamos post-Covid, o sea en esta época todavía de Covid, todavía estamos con las fases, aunque bueno Javier, que ya os presento a Javier Pérez, él es gerente de la casa Javier Designer Furniture y Almacenes Casa Javier, que es una empresa con más de 137 años en el mercado, o sea ya creo que me comentó Javier que eras la quinta generación ¿no Javier? Efectivamente. Pues nada, está ahí con la quinta generación y ellos están en Oviedo y Salas, en el Principado de Asturias, en el norte de España, porque sé que muchos que nos veis pues no sois de España y bueno pues un poco lo que decía es que estamos en el post-Covid, pero yo creo que vosotros estáis todavía en una fase más avanzada ¿no? del desconfinamiento ¿no? Estáis en fase 2 ya ¿no? o casi 3. Efectivamente. Bueno, lo primero agradecer la invitación a participar en este webinar y efectivamente aquí en Asturias, bueno, tenemos ahí ya la entrada inminente en la fase 3, la desescalada va, sigue un curso pues eso, bastante rápido. También, bueno, lo bueno es malo a veces y lo malo a veces, bueno, en este caso el despoblamiento de las zonas rurales de aquí de Asturias, del Principado pues nos ayuda a evitar aglomeraciones de gente y por lo tanto llevar a cabo una desescalada más rápida ¿no? Pues bueno, lo que os estaba contando, bueno, ahora se va a introducir más Javier y nos va a hablar un poquito de su experiencia. Javier estudió ADE y bueno pues ha trabajado en diferentes sectores, pero luego al final ha vuelto al redil, ha vuelto a su negocio y a encabezarlo. Entonces, pues bueno, él es el claro ejemplo de una empresa que, que una empresa tradicional con siglo y medio casi de tradición, de bagaje, pues como, claro, queremos que nos cuentes un poco Javier cómo estás adaptado tú a la nueva, al nuevo estilo de venta ¿no? Porque también estás en una zona que, que posiblemente lo que es la venta online, lo que es redes sociales no es lo prioritario, pero, pero que os habéis, os habéis tenido que adaptar ¿no? Efectivamente, bueno, aquí el envejecimiento de la población es claro ¿no? En Asturias, pero aún así pues por ejemplo la la gente por encima de 70 años, pues maneja Facebook a la perfección, quiero decir, es algo que ya se está pues, pues haciendo general su uso ¿no? Y, y el uso de redes sociales a la hora de comercializar todo tipo de artículos es fundamental ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues eso, dentro de la división de la reforma, la construcción y el equipamiento del hogar, que es en lo que trabajamos en ambas, en ambas tiendas, en ambas empresas, pues es una, es un portal, un escaparate pues ideal, quiero decir, incluso pues en plan costos de marketing, de llegada al cliente, también podemos decir que es una vía económica y también, bueno, con facilidad de segmentación, la adaptación a las redes sociales yo creo que es determinante en los tipos de comercio tradicionales, de todo tipo ¿no? Porque, por ejemplo, los que pensamos que están más, más desfasados o que ya no van con los tiempos, efectivamente mucha gente pues que, o mucha demanda de artículos que sí creemos que no la tienen y únicamente lo que necesitan es un escaparate ¿no? Una vía para ser comercializados correctamente. Claro, claro, eso, fíjate, yo pienso que en esta época, en esta crisis, por llamarla crisis, no sabría cómo llamarlo, emergencia o, bueno, que es verdad que nos ha pillado a todos muy atrás pies, no digo que no preparados, pero bueno, pues nos faltaba ese empujón que al final todos lo hemos tenido que dar porque si los clientes, está claro, que si los clientes no pueden venir a mi casa, pues tengo que yo ir a su casa, porque está claro que no, ¿qué hacemos? ¿nos ponemos a llorar y qué pena esto? Pues no, no, esa no es la postura, la postura es que hay que hacer algo y entonces el tema de redes sociales yo creo que ha ayudado mucho, pero bueno, yo, como sabéis, dirijo el máster de comercio internacional y logística y yo creo que uno de los grandes favorecidos o una de las grandes fortalezas que ha tenido, hablo de España, porque es lo que conozco y lo que más estoy viviendo, ha sido todo el tema de la logística, es decir, España se ha demostrado que logísticamente estaba muy preparado para todo y eso ayuda mucho al comercio, al comercio, a las redes sociales, porque es verdad que si tú puedes hacer todo el esfuerzo que quieras, pero si al final el producto no llega bien y a tiempo al cliente, está muerto y además que hemos tenido fases que ni incluso tú teniendo, no sé si vosotros tenéis los propios medios para llevar al cliente o los subcontratáis, tercioizáis, pero ni aún así podrías haberlo hecho si la red logística no era buena entonces eso yo creo que ha sido uno de los de los de los hándicaps buenos que hemos tenido y Javier cuéntanos, ¿qué habéis hecho vosotros para potenciar eso desde casa Javier? Efectivamente lo que acabas de decir es, vamos, yo también lo noto dentro de nuestras empresas la red de comunicaciones y los aparatos logísticos de todas las empresas funcionan muy bien en España incluso quiero decir, de cara a la importación de artículos siempre es mucho más ventajoso pues obviamente por cercanía pero también por grado de utilidad a la hora de enviar materiales o mercancías o incluso subproductos que nosotros utilizamos mucho en España somos punteros y nosotros a la hora de adaptarnos efectivamente tenemos nuestros propios medios de transporte y montaje porque bueno, como decía, tenemos o comercializamos todo tipo de muebles, muebles a medida entonces bueno, tenemos tanto carpinteros o profesionales de ensamblaje y de estas cosas de muebles y entonces a la hora de adaptarnos sí que intentamos dos vías la vía en la que es necesaria completamente nuestra mano de obra es decir, diseños a medida o diseños personalizados dentro del mobiliario, dentro de la reforma y después la vía dropshipping que también la utilizamos y afortunadamente como vuelvo a repetir vamos, las comunicaciones en España, el transporte de mercaderías va muy bien y facilita a que muchas empresas, incluso que no sean de gran tamaño podamos hacer dropshipping directamente del fabricante al cliente final ahorrando costes y ganando competitividad ambos tanto mi proveedor como yo como el cliente final pudiendo ofrecer un servicio y un producto correcto y al mejor precio posible ¿Y tú piensas Javier que este nuevo servicio que habéis implementado lo vais a seguir, o sea, ha sido una cosa por la situación o crees que puede ser otra vía más de negocio? es decir, que al final, oye, pues mira, lo he implementado, parece que va bien ha sido, yo creo que posiblemente como a casi todas las empresas ha sido más producto de la necesidad que un plan estratégico bueno, nadie iba a tener un plan estratégico de esto pero bueno, igual sí estaba pensado a futuro pero ¿sí crees que este nuevo modelo que habéis implementado se va a quedar con vosotros? Sí, sí, yo creo que esto llega para quedarse nosotros, por ejemplo, en mobiliario de jardín, en casetas vitálicas y todo tipo de mobiliario de jardín de Renatán y estas cosas, llevamos un tiempo, bastante tiempo llevándolo a cabo en el dropshipping, vendiendo a toda España y ahora este modelo es, quiero decir, es que es el futuro es ahorrar costes, es ahorrar costes de almacenaje, de transporte es todo, quiero decir, y sobre todo porque yo creo que llega para quedarse sobre todo porque no es un beneficio último para mí como tienda física es un beneficio al cliente entonces todo lo que repercuta directamente al beneficio del cliente yo creo que tiene futuro, y es el futuro Qué bien te ve ahí de política comercial todo lo que beneficia al cliente es futuro ese discurso comercial, comercial 100% lo llevas dentro Lo llevo interiorizado, pero es que es cierto, quiero decir yo por ejemplo, dentro de nuestra empresa vamos, lleva muchos años, como bien dijiste llevamos cerca de 140 años pero es que tenemos competidores bestiales competimos directamente con Micea, Leroy Berlín, Mico Mar quiero decir, es muy difícil competir con otra gente entonces hay que ser, hay que buscar cualquier rendija y pelearla y pelearla porque vender humo lo vendes media hora pero en cuanto se apaga el fuego el humo desaparece Sí, además, bueno tú estás en un sector que has sufrido mucho porque la crisis la crisis del 2008 fue supongo que para vosotros más porque te afecten la bajada de las ventas todo el tema de construcción todo el tema más por el tema de los impagos que yo creo que es uno de los grandes problemas que hay en España porque al final ya no es cuestión de gano más o gano menos es que, coño, que no me pagan y es que eso es fundamental y fíjate, yo creo que incluso eso en las redes sociales nos están ayudando porque al final tú un día le dices mire, es que usted me paga y yo le saco el envío y ya no tienes lo de antes no, usted me lo envía, tal que bueno, que ese es el cliente tradicional que seguiréis pero es verdad que ya el nuevo sí está acostumbrado a tengo que pagar para que me lo envíen y eso ayuda mucho porque yo supongo que como todas las empresas Javier vuestro problema de impagos digo mucho o sea, lo digo mucho por el sector que os estáis moviendo ferretería, construcción y todo eso pues bueno es mortal ¿no? Sí efectivamente el problema de los impagos es latente aún a día de hoy pero fue mucho más grave en la crisis fue un crash quiero decir entonces evidentemente pues había gente con una con deudas increíbles dentro del sector de la construcción que obviamente iban financiándose a base de vender pisos y sí sí fue un problema la morosidad fue un problema grande también evidentemente otro otro factor que va a favor del uso de redes sociales es ese el pago inmediato el pago antes de llevar el producto nosotros por ejemplo pues ofertas que actualmente estamos teniendo ¿no? por ejemplo canapé y colchón equipos de descanso pues es que hoy día quiero decir el sistema el sistema de comercio online te permite unas facilidades tremendas por ejemplo yo aquí en la tienda Dovia coges y una oferta que tienes cuando quieres por ejemplo en Cantabria ¿no? incidir ahí e intentar pues eso reforzar las ventas en esa zona tienes el servicio integral te lo ofreces no te no te oigo Javier no sé si le estamos oyendo si se me escucha ahora sí ahora sí lo último minuto no se te ha escuchado perdón que se me fue la voz lo que comentaba ¿no? que en cuanto cierras la venta hablas con el cliente y efectivamente te confirma que quiere el pedido que quiere el artículo pasas ya al siguiente paso que es las vías de financiación actualmente pues eso nosotros por ejemplo trabajamos con un interés al 0% como sea de apertura quiero decir sin ningún coste para el cliente únicamente pues hasta 12 meses los 12 plazos del precio del producto cada mes ¿no? quiero decir eso ayuda al cliente obviamente que es lo que también nos interesa porque es lo que tienes que vender sino al final no te compra exacto ayuda al cliente tienes un buen precio tienes una una comisión de intereses pequeña por parte de la financiera y unos intereses al 0% para el cliente y bueno te evitas morosidad te evitas impagos tienes el dinero quiero decir generas una una autofinanciación muy beneficiosa porque puedes también comprar y comprar a mejor a mejor precio con descuentos a pronto pago como casa comercializadora que también lo repercutes al tercero es todo son unas sinergias que desde luego son muy positivas a mi fíjate con esto de las redes sociales lo que más me chocó sobre todo al principio fue bueno porque también es las redes que yo más muevo o sea el tema por ejemplo de whatsapp que enseguida se formaron grupos de gente oye mira yo vendo esto a ver si me puedes ayudar pues carnicerías fruterías y la gente y la gente si compró si reaccionó es decir si hubo muchas mucha solidaridad en ese tema que yo creo que la gente decía no hemos cambiado esto hemos cambiado y esto es un paso que va a ser mejor yo lo dudo porque yo creo que en un mes estamos igual pero bueno pero si es verdad que si las redes sociales ayudaron a mucha gente ayudaron a mucha gente a salir de este de este bache sobre todo porque mucha gente tuvo que cerrar de un día para otro claro y eso no está previsto y bueno pues tú tienes material de construcción que al final no es perecedero pero el que tenga perecedero y cosas de estas claro era su muerte su muerte anunciada entonces yo creo que el whatsapp si por ejemplo si ayuda mucho si ha hecho muchos grupos si ha hecho muchas compras yo personalmente lo cuento a nosotros nos llegó de una bodega de Galicia de un amigo de un amigo de no sé qué pues yo lo pasé con unos grupos de whatsapp y al final pues le hemos comprado como 40 o 50 cajas de vino que ella me dijo bueno tú que amigos tienes que han hecho un pedido más que los restaurantes y bueno pues se han animado se han animado y recibí yo 50 cajas de vino en mi casa que me dice claro así me regaló una caja o un tal no sé qué me decía mi mejor cliente pues todo vino de un grupo de whatsapp de otros y tal y luego es verdad que el vino era muy bueno o sea le pedimos al principio dos cajas el vino era muy bueno el precio respecto a la calle era buenísimo y eso anima la gente y ya creas un hábito y no sé si vosotros habéis hecho algo parecido o cómo lo habéis enfocado sí bueno ahora que también hablas del vino el vino de Galicia y de Asturias hay ahí una una comarca la comarca suroccidental asturiana Cangas de la Artea la zona del Bierzo de Ponferrada de Galicia también de el vino de Monterrey de Teorense y tal son vinos buenísimos así que muy bien por apostar por el vino que bueno es una zona muy próxima a la mía que Salas está muy cerca es ya suroccidente casi y lo que comentas la solidaridad que se tejió estos días tan duros para todo el pequeño comercio para las pequeñas empresas posiblemente yo también soy un poco escéptico en cuanto a la duración de todo este de toda esta paz manifiesta pero bueno es verdad que si todos nos concienciáramos de las facilidades que pueden ofrecer los pequeños empresarios y sobre todo de la capacidad de creación de riqueza que hay invirtiendo en el entorno más próximo es decir apostando por el desarrollo económico del entorno más próximo si todos nos concienciáramos de ello posiblemente nuestros hábitos cambiarían cambiarían enormemente porque ayudaríamos en el emprendimiento ayudaríamos a resurgir de zonas tremendamente deprimidas y yo creo que apuesto firmemente por ello nosotros allí en salas tenemos una asociación de de pequeños autónomos que presido salas en marcha efectivamente salas en marcha salas en marcha al visto me lo he estudiado me he estudiado tus cosas bueno somos un un consejo de 5.000 habitantes precioso desde aquí os invito a todos a que lo vengáis a visitar es un consejo precioso bueno tenemos montaña tenemos río tenemos patrimonio artístico y cultural bueno tenéis que venir a salas sin lugar y además es más obligado el camino primitivo a santiago claro aquí os presento el próximo alcalde de salas no 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 madre mía como me metan más fregados que va no la política y los negocios locales no pueden ir de la mano imagínate estoy vendiendo un colchón en la ferretería y me llega un señor que oye que tiene la luz pública en frente de casa fundida que se la voy a robar ya déjate déjate sí sí hay que ser pues mira yo te voy a contar una anécdota bueno una anécdota no una realidad además muy asturiana también el otro día el sábado ayer se lo comentaba a unos alumnos de NBA que tuve una tutoría con ellos bueno pues quedo con un amigo y tal me dice no no podemos quedar y tal dice porque tengo una cata de quesos por instagram y luego como que una cata de quesos por instagram pues fíjate la gente como se mueve pues esto es gente de asturias que lo que ha hecho ha sido un pack de quesos para dos personas con maridaje con sidra y tal te lo envían y luego pues se reúnen todos y te enseñan como maridar esos quesos como catar esos quesos y tal digo fíjate la gente como espabila es decir al final algo como instagram que pensamos que era para colocar fotografías era para tal pues al final tú buscas un negocio o sea buscas oye pues mira me voy a acercar a mi público súper barato no necesito local no necesito nada hago las catas reúno a gente tengo mis clientes los fidelizo y eso es el futuro pero claro para eso también hay que no ser atrevido porque el coste no es muy grande o sea cuando el coste no es muy grande el atrevimiento es menor porque bueno la prueba y error por si hay error y no te cuesta mucho dinero muchísimo mejor pero si es verdad que dices es que hay mucho por hacer es que hay muchísimo por hacer efectivamente sí 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 y todos somos mayor o menor grado la gente es muy consumidora de redes sociales sí sí hoy en día pues los instagramers quiero decir o los blogueros son referentes de todo en cuanto a vestir en cuanto a pues sí sí de todo por ejemplo aquí en Asturias que tenemos Issa Saway o que tiene un montón de seguidores o gente así que tiene que tienen en sus redes sociales un montón de seguidores pues no sé que me ponga una una lámpara de estilo industrial de mi tienda en su salón y le saque una foto pues me puede hacer a mí vender 100 quiero decir sí 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 hoy día hoy día es verdad que son cosas que no tienen un coste muy elevado porque bueno únicamente es lo que te cueste el el instagramer en ese momento que cobran más que que un también futbolistas digo a mí sabes los precios que dice bueno lo que pasa es que bueno si al final eso repercute en tu cuenta de resultados pues es un dinero invertido esto supongo que si la gente se lo pagan no es porque sean tontos sino porque porque efectivamente existe existe ese tema y una pregunta ya más porque sabes que yo yo estaba comentando es verdad que ahí hay que potenciar el comercio local y bueno pues es verdad que la gente se ha dado un poco cuenta de la de la chino dependencia que tenemos yo estoy como Alejandro Sanz con el corazón partido porque claro yo me dedico a la importación y claro si como todos compréis nacional yo el que se queda en paro soy yo no pero pero bueno es verdad que nos hemos dado cuenta que que es es complicado el el tema de 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 volver a lo local y que a la gente le cuesta pero pero como volvamos nos va a fortalecer mucho a todos es decir podría ser posiblemente la mejor la mejor lección que podamos aprender de esto ¿no? el volver un poquito a lo nuestro efectivamente el hecho de el hecho de retomar la conciencia de raíz el hecho de intentar desarrollar la la economía de nuestro entorno yo creo que que puede ser la posiblemente la única moraleja que tenga todo esto porque es lo que hablamos ¿no? nos quejamos por ejemplo en Asturias se queja mucho la gente o nos quejamos los jóvenes que obviamente hay muy poco trabajo la minería se esfumó o se va a esfumar la boca que queda pero tenemos también que ser conscientes de que hay lugar al emprendimiento quiero decir en muchos en muchos sitios hay casi siempre siempre hay un hueco ¿no? siempre hay hueco que podamos aprovechar pero es que tenemos que fomentar sobre todo la conciencia ¿no? la conciencia de consumir lo nuestro de ahora claro por ejemplo en este en este confinamiento la gente se dio cuenta que esa calidad de vida del medio rural no era tema baladí quiero decir no era algo de lo que hablaban los cuatro melancólicos que era cierto ¿no? que vivir en el campo pues y con buenas comunicaciones vía internet es algo increíble quiero decir que puedes disfrutar de una calidad de vida enorme y que no puede ser sobre todo económicamente también mucho más mucho más barato la vida en una forma rural que en una ciudad claro el trabajo no está allí todos los trabajos no pueden hacerse desde casa ¿no? pero 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 sí es verdad que tenemos que si nos damos cuenta yo creo que que fomentando el desarrollo económico que apostando por el comercio de proximidad es comercio de proximidad que obviamente tenemos que ser exigentes ¿no? como clientes está muy bien que que miremos precios y miremos calidades pero que lo hagamos que no que vayamos detrás del grande pensando que el grande por meramente por ser grande es bueno no porque por ejemplo yo que intento siempre comprar en el comercio de proximidad en el comercio local y me gusta comprar precios porque obviamente es lo que hago como trabajo y también como porque me gusta ¿no? y precios y calidades y comparas y no es cierto no es cierto que obviamente hay productos ranchos en todas las empresas pero no es cierto que por norma general la gran empresa o las grandes superficies sean más económicas que el comercio o el pequeño comercio o el comercio de proximidad no es cierto incluso me atrevería a decir que hay ciertas cosas que claramente son mucho más caras pues porque necesitan otro tipo de otro tipo de infraestructuras que no son tan en cadena que son menos personalizadas y ahí y ahí hay una competitividad clara del pequeño frente a lo grande pues mira vamos a ver una pregunta que nos pregunta Ivonne Sosa usted que es una alumna del full time de MBA de presencial de octubre 19 lo digo porque la estoy yo dando clase yo ahora y nos pone un saludo Ivonne nos pone que es innegable el papel casi imprescindible que tiene hoy las redes sociales y el internet en el comercio ¿vale? entonces que si le pudiéramos hablar sobre algún aspecto negativo del mundo online sobre todo que deberíamos de evitar en el comercio es decir claro hasta ahora la verdad es que nos hemos enfocado en lo bueno que es esto lo barato lo tal y claro nos pregunta un poco Iv y que hay de negativo o sea contarme que pensáis vosotros que puede haber de negativo en esto ¿qué piensas tú Javier? ¿algo ves negativo? no hay que verlo o sea podemos ser positivos pero bueno si ves algo también también lo podemos comentar yo creo que lo negativo sobre todo es que es claro es más fácil engañar por vía online que vía presencial quiero decir cuando vendes un artículo bueno el típico meme ¿no? cuando lo pides por Aliexpress y cuando te llega a casa y además es verdad es verdad quiero decir que es verdad eso sí es verdad que es un aspecto negativo porque bueno todos podemos ir con una foto muy guapos y la realidad es que es todo lo contrario sí es cierto que sobre todo tenemos que exigir calidad calidad en cuanto a a la compra que todo artículo lo acompañe una ficha técnica bien especificada tenemos que tenemos que exigir igualmente dentro del comercio online como como el comercio que vamos y probamos o vemos lo que compramos ¿no? y es cierto que que ahí sí que sí que es sí que pierde calidad yo creo que pueden ser las deficiencias que presenta esto claro yo estoy de acuerdo contigo en esas deficiencias yo también veo otra que es más por el por el medio y porque como estamos acostumbrados es decir nosotros ahora estamos acostumbrados a que todo tiene que ser inmediato es verdad que las redes sociales todo es inmediato entonces claro para es verdad que lo bueno que tiene una red social es que yo presento hoy una cosa y si no ha funcionado en 48 horas no va a funcionar en la vida es decir a ver si ya funciona que es lo bueno que puedes hacer la prueba y el error muy rápido pero claro también eso te exige mucha innovación mucho mucho estar ahí presentando cosas nuevas entonces en productos como el tuyo pues hombre hay innovación pero pero tampoco es que vas a estar todo el día sorprendiendo con con cosas entonces parece como que estás ahí como para atrás ¿no? que tenemos ahí los Leroy Merlin que están con ofertas todos los días contadas no sé qué y seguir ese ese flujo es muy complicado para muchas empresas porque porque es esa inmediatez que tienen las redes sociales para la empresa no es tan fácil de seguir porque porque es complicadísimo ¿no? y también luego tiene otra cosa que que tienes una exposición muy grande y controlas puedes controlar muy poco esa innovación en tu producto es decir cuando lo has presentado lo has presentado aquí lo has presentado en China igual a los dos meses dices hombre pero si esto está lleno y yo no he vendido tanto y es porque ya me lo han copiado pues claro que al final es una historia complicada ¿eh? y eso yo creo que si nos lo da porque porque si soltamos nuestro es decir lo soltamos a todo el mundo con lo bueno y con lo malo porque claro cuando yo suelto algo tiene muchas cosas buenas porque he llegado a mucho público pero también tiene cosas malas porque es igual me han fastidiado la competencia ¿no? entonces yo creo que eso es un tema como negativo de las redes sociales por decir algo negativo que tampoco no hay nada ni positivo ni negativo sí es un escaparate muy amplio y muy efectivamente muy que se va al detalle y claro como todo ¿no? se ve lo bueno y lo malo efectivamente yo creo que a la hora de subir cosas a las redes o de subir ofertas o de subir productos hay que controlar mucho la calidad de lo que de lo que se expone es verdad que que hay que tener sobre todo pues eso en forma y obviamente también pues la foto que se sube como se sube la edición el texto hay que porque es que es una manera de demostrar de ver de una radiografía de tu empresa quieras que no pues la calidad de todo lo que de todo lo que expongas y los precios la relación técnica de los artículos es ya no tanto la cantidad porque bueno es verdad que vale más utilizarlas con menos intensidad pero con más calidad quiero decir si no no estar continuamente en un comercio tradicional sumiendo cosas que sabes fehacientemente pues que en muchas de ellas no eres competitivo pero si intentar intentar buscar en lo que en lo que verdaderamente eres fuerte y darle cena y en Instagram Facebook anunciarlo anunciarlo por regiones hacer vídeos explicando el funcionamiento sí que yo creo que sí que es importante porque aunque sea un grupo muy pequeño de artículos aunque sean pocos artículos si realmente somos competitivos en ellos mediante las redes sociales mediante el comercio tenemos una puerta abierta enorme enorme a la venta de ellos hombre también es verdad que que ha producido otra cosa pero bueno si eres competente no tiene que ser un competente en precio porque yo creo que también uno de los problemas de venta en redes sociales es que al final lo único que estás comparando es el precio y como bien decías tú pues tenemos los memes estos de llega a ti y luego resulta que no se parece en nada y la foto era buenísima pero claro a ti ya te ha hecho perder la venta porque ya te han descartado por precio y como al final pues la calidad es complicado de ver o sea una buena foto incluso tu foto la pueden aprovechar para otra cosa y luego el producto no tiene nada que ver pues da cierta desconfianza es verdad que al final se está funcionando muy bien lo que es la logística inversa es decir el poder devolver el producto y todo eso pues bueno es la única manera que tenemos el tema de Paypal de poder confirmar el pago o sea es decir ya se han puesto un poquito de puertas a ese campo pero está el tema complicado sobre todo porque claro al final no sé pienso yo uno de los factores mayores de decisión para la compra a través de redes sociales es el precio ya has perdido esa persona que te lo explica esa persona que te convence esa persona que te asesora es decir todo es más frío y al final es oye si aquí son 10 céntimos más barato pues me voy a este que son 10 céntimos más barato y dices oye que se va a gastar 500 euros que son 10 céntimos pero bueno y más es tema psicológico porque al final los 10 céntimos igual te los están metiendo en otra cosa ¿sabes? que luego aparece pero ya es el tema psicológico es decir ya he comprado el más barato aunque sea 10 céntimos y eso claro hace que para el consumidor puede ser muy bueno la competencia es feroz y claro una empresa meterse también en ese en ese rol de competencia feroz es complicado complicado el tema factor precio cuando igual vosotros supongo que claro vosotros vivís tenéis un nombre porque no hay empresa que aguante 150 años sin nombre y sin saber hacer las cosas o sea no se está de casualidad o sea casualidad podéis estar 6 meses un año año y medio pero 150 años pues tenéis que tener un nombre tenéis que tener un cierto bagaje y claro eso en redes sociales se pierde ese es un problema que yo creo que podríamos o que hay ¿sabes? que tenéis claro sí yo también lo creo que efectivamente todo lo que rodea al producto la confianza que el cliente puede depositar en tu marca comercial en tu casa comercial que sabe que llevas muchos años comercializando productos que intentas ir a un precio ajustado al mejor precio posible pero que siempre manteniéndote unos parámetros de calidad muy correctos eso es difícil transmitirlo obviamente por redes sociales es algo que hay que transmitir también yo creo que es algo que también hay que incidir y que por ejemplo una persona pues vea en nuestro caso por ejemplo pues no sé se me ocurre lo de colchones que vea un anuncio de Casa Javier de colchones y yo trabajo mucho en el tema de que vean el precio que digan bueno es muy buen precio y tal y que después lo siguiente que vean es obviamente porque lo que primero ves es el precio que te entra por los ojos pero que después vean que lo comercializa Casa Javier o es de Casa Javier pues este colchón no va a ser malo si ellos realmente lo venden si han apostado por él pues que sepas que yo he comprado dos colchones hace tres días no te conocía con el Javier ahora lo puedes devolver pues si es verdad nos pregunta Ivonne también que dice que bueno en este sentido que si pudiéramos definir algunos aspectos claves a tener en cuenta para una gestión de redes sociales efectiva yo y aquí posiblemente pues no diferenciaría mucho entre entre la venta de redes sociales y la venta física o la venta tradicional es decir yo creo que es servicio 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 y estar con el cliente y pensar en el cliente no por no por cambiar el medio si es verdad que tienes que cambiar muchas cosas pero como como no pienses en el cliente no pienses en que al final pues decir hombre compro en caso Javier y al final esto tiene una garantía porque estos no me van a vender algo malo porque llevan mucho tiempo no van a venderme algo malo entonces yo creo pero eso se gana con servicio y con nombre y con estar ahí si no apuestas por eso pues al final no estás 150 años pues estás en 150 días ¿sabes? o 19 días y 500 noches no pasamos de ahí ¿vale? entonces yo creo que al final Ivonne un poco mi 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 clave sería servicio 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 y pensar en el cliente e intentar hacerlo bien si yo creo que lo que si lo haces bien al final vas a tener tus tus resultados y vas a tener tu bagaje ¿no? no sé qué piensas tú Javier de esto también yo creo que sí que no hay nada más reconfortante que por ejemplo vender y saber que estás vendiendo algo bueno que estás vendiendo para ti lo mejor y que crees en ello ¿no? y obviamente eso pues te hace te hace desplegar unas unas armas comerciales idóneas porque obviamente transmites la confianza que tú tienes en tu producto al cliente y después también que Iván comentaba del tema de ganar en eficiencia en el uso de las redes por ejemplo yo sí noto que a la hora de publicitar nuestros productos en Instagram por ejemplo a la gente le gusta mucho aparte de ver una foto la foto del producto y tal le gusta mucho que haya alguien detrás ¿no? por ejemplo hablar ¿no? yo suelo hacer los vídeos y tal hablando yo por ejemplo este colchón de de muy ensacado viscoelástica doble cara refuerzo perimetral de los nítulos de densidad tal el canapé que tiene debajo pues es con válvulas de heredación intentar pues eso que escuchen tu voz apoyar al artículo con una recomendación del vendedor siempre gusta mucho ¿no? por ejemplo también las fotos que se suben a las redes sociales si venga una cara conocida o si te ven a ti detrás por ejemplo anunciándolo en un vídeo hablando sobre un producto es verdad que tanto la voz como la presencia física de alguien en la red sobre el vendedor o de otra persona ¿no? o del cliente en su sofá diciendo que sofá tan cómodo gusta mucho gusta mucho y ver ejemplos claros de clientes satisfechos gusta mucho a otros clientes ¿no? que todos la vida es imitación de conductas muchas veces y la gente pues si ve que el vecino está contento con ese sofá relaja motor pues ellos van a decir pues mira que bien compro yo uno claro también es lo bueno que tienen las redes sociales porque al final todos miramos las críticas lo que pasa es que claro pueden ser tienes su arma de doble filo porque un fallo te penaliza mucho y diez aciertos pues no no tienen tanta repercusión porque se supone que bueno se supone que lo tienes que hacer bien pero es verdad que al mínimo fallo esto se te ha hundido y es peligroso es peligroso también para para un negocio tenemos otra pregunta que nos preguntan que si crees que la atención al cliente en redes sociales es vital en este momento y que si se debe de informar de todas las novedades de tu empresa pues apertura envíos horarios más que nunca me dice o sea en estos momentos estar más más centrado en eso en todas las novedades en todo lo que hemos hecho en todo lo que vamos a hacer es decir abrirte abrirte a la empresa no sé igual como antes se tendía más hace unos años del secretismo de que no sepan lo que voy a hacer que no me copien que tal es decir si tú crees Javier por tu experiencia que pues no hay que ser más transparente es decir hay que comunicar mejor yo creo que sí yo creo que sí que cuando cuando algo se hace bien no hay por qué ocultarlo al contrario lo único que ganas es es abriéndote y publicitándolo yo por ejemplo la la política que llevamos es es esa mi móvil particular está en la puerta de mi tienda hay clientes que me llaman a las 11 de la noche oye pues mira pensaba ir a comprar uno de de muelle bicónico que es para la casa del pueblo pero yo voy a comprar uno de muelle sacado porque son 50 euros más solo y me llaman a las 11 de la noche el que estaba durmiendo en el sopa en el colchón era yo era yo efectivamente y no estaba pensando nada de eso sí yo creo que no hay que no hay nada que ocultar nada que ocultar y hay que dar un servicio y cuando sale mal incluso incluso de fallos en los productos que comercializas se puede salir airoso se puede salir tremendamente airoso con una con una gestión eficiente de los de los fallos se puede puedes hacer vender más puede puede servirte para eso sí sí que te vayan no sé llegar a a una casa y y las sillas que que vendiste para el comedor pues una que tiene la pata rota y te llama y tal tú pues ah pues mira yo salgo de la tienda te la cojo y mañana te traigo otra y listo y eso pues puede hacer que el cliente diga bueno pues me llegó una rota que llegó de fábrica y tuve esta respuesta o tuve esta reacción por parte de lo que me la vendió la gente lo que quiere es sentirse que hay un apoyo comercial detrás es decir que hay un postventa o sea es verdad que no hemos hablado de claro estamos hablando del impacto en redes sociales del comercio tradicional pero es verdad que la red social no significa que no haya postventa y la gente quiere un postventa o sea quiere que haya detrás alguien es verdad que por ejemplo pues hombre las plataformas chinas de venta pues a todos hacen mucho daño ¿no? pero los Alibaba y los Aliexpress y todo esto a todos hacen mucho daño pero es verdad que no tienes ese postventa entonces al final tienes que jugar con el riesgo es me la juego o no me la juego cada uno será pero claro tienes que apreciar que igual es más caro pero porque tienes una persona que te viene a casa a recogerlo porque o sea todo eso es que son cosas que suman ¿sabes? lo que no puedes pretender es precios chinos con servicio europeo hombre todo no podemos cuando puedes cuando puedes tener un servicio pues amplio cuando puedes comprar algo tienes a donde llamar o donde recurrir ante cualquier problema pues es que obviamente tienes que premiar al que lo hace mejor yo creo ¿no? yo como cliente lo haría si nos pregunta Caterin que si en este comercio electrónico se desarrollan más estrategias de comunicación push o pull ¿tú qué piensas? yo creo que ambas yo creo que ambas es algo es que son son unas sinergias totalmente quiero decir el punto de difusión no se sabe para donde para donde cantaría la balanza porque porque obviamente es necesario lo que hay detrás y lo que y hacia donde va ¿no? después problemas de almacenaje lo que hablábamos quiero decir el sistema lo que hay que intentar es obviamente buscar la tendencia o la agilidad de salida de los productos tener almacenado bueno intentar tener una cadena logística interna de cada negocio aunque sea a pequeña escala aunque tengas poco almacén y obviamente pues satisfacer las demandas lo más pronto posible sobre todo las más continuas ¿no? sí yo Caterin un poco respondiendo yo creo que lo que dice Javier hay que hay que desarrollar todas y hay que ver cuál en cada momento y o sea no hay una fórmula mágica para esto yo creo que es muy importante que el cliente sepa que hay alguien detrás el asesoramiento es decir todas esas cosas la gente al final lo quiere porque a la gente lo que le gustaría es la comodidad del asesor cuando vas a una tienda pero en tu casa sin hacer nada y bueno pues para eso hay muchos también muchos chats que puedes preguntar es decir ya se ha todo ha crecido en estos últimos años de una manera exponencial o sea es impresionante y una pregunta Javier a vosotros por ejemplo el tema China y tal sé que vais a China ¿no? a comprar también y todo eso ¿os ha hecho mucho daño? ¿no os hace mucho daño? ¿o es un aliado y está ahí y hay que trabajar con ello? Bueno obviamente la la repercusión del mercado chino en vamos o de los productos chinos aquí en España es innegable quiero decir pelear contra eso es es ilútil totalmente entonces nosotros lo que intentamos es obviamente pues crear sinergias con la importación ¿no? y beneficiarnos de ciertos de ciertos productos que que vienen de allí y eso sí intentar dentro del baremo de los de los productos chinos buscar pues los de mayor calidad los que reúnan unas condiciones pues eso estéticas y y de durabilidad correctas y y sí si evidentemente comercializamos productos de importación como como todas casi todas las las empresas hoy en día yo creo que más que luchar contra lo chino debemos verlo como un aliado debemos verlo también como una introducirlo en nuestra cadena claro y ganar sinergias con con sus productos con sus productos de China sí sí además bueno yo que conozco bastante el mundo china pues hombre china tiene buena calidad también si al final es cuestión de de precio de lo que quieras poner claro si lo que quieres es un producto muy barato pues al final la calidad es mala pero no es culpa del chino es que es que que lo que le he pedido son unos muelles que no resisten entonces bueno al final da el pego es un colchón y claro a los seis meses se ha roto pero es que claro es que por eso te costaba 200 o 100 euros más barato totalmente nosotros por ejemplo en artículos de descanso sí que trabajamos todo en fabricación nacional porque la es muy buena en España obviamente si hay si hay algo bueno en España nosotros compramos en España sí sí quiero decir eso sin lugar a dudas pero bueno por ejemplo pues aquí no sé se me ocurren ciertos productos como meses de cristal templado si no es el producto final pues muchos muchos ítems del producto final pues son chinos quiero decir aunque aunque la mesa yo la compré en Sevilla sé que estoy comprando productos chinos sí 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 no no eso está claro al final no o sea yo creo que hay que adaptarse a todo y no amargarse porque al final es que competir contra China o competir contra otros países es que es lo que hay o sea es que aunque no quiera competir o me adapto y compito y digo son los aliados o sea o lo tomo como aliado o cierro o cierro y hombre supongo yo que vosotros vuestra empresa en este siglo y medio habrá cambiado muchísimo o sea ha cambiado todo pero no puedes estar vendiendo como hace 50 años o como hace 100 o como hace 150 es que hace 150 años o hace 50 o hace 100 pues lo hacíamos así ya pero es que ahora ya no se puede hacer así claro que los tiempos han cambiado todo ha cambiado el consumidor es distinto o sea es todo 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 distinto entonces hay que adaptarse entonces yo seguro que os felicito y sé Javier que tú vas a ser un valuarte para eso para tirar para adelante y que el negocio no te voy a decir 150 años más contigo porque serán unos pocos menos pero bueno estoy con el relevo de mis tatarabuelos que sigan mis tataranietos no sé exacto y ya para ir terminando ahora que hablamos de la breve inciso ahora que hablamos de la interracionalización o de o de sí que recoger algo ante otros países nosotros nuestra empresa siempre tuvo apertura a otros países desde su nacimiento porque nosotros abrimos como fábrica de conservas y hierro dulce aparte de ferretería que era ferretería fábrica de conservas y hierro dulce entonces los hermanos de mi tatarabuela que habían emigrado a Cuba de mucha emigración asturiana a Cuba nosotros teníamos una fábrica de conservas de trucha en escabeche choritos morcilla y manteca de cerdo que enviábamos de San Esteban de Pravia a Cuba Puerto Rico y bueno teníamos los hermanos de ella que ejercían de viajantes allí en Ultramar y enviábamos las exportaciones no exportábamos estas conservas allí quiero decir siempre siempre tuvimos a pesar de ser obviamente una casa comercial de un tamaño moderado o modesto sí que siempre tuvimos desde los inicios la idea de que esto es una aldea global y que pueda haber sinergias alrededor del mundo no se pueden poner fronteras al mar sí sí pues nosotros nosotros en EUD ahora tenemos muchísimos alumnos en presencial cubanos que a los cuales les doy un saludo un saludo a Cuba un saludo a Cuba y una cosita ya para terminar un poquito cuéntanos porque yo sé que eres el presidente o presides lo de salas en marcha la asociación esa de comerciantes entonces cuéntame un poco cómo lo habéis enfocado qué hacéis ahí un poquito pues bueno dentro de la dentro de la asociación que es una asociación muy muy heterogénea porque engloba pues tanto hostelería como pequeño comercio como servicios profesionales como como gestorías bueno engloba todo todo por así decirlo todos los pequeños empresarios de de salas ¿no? lo que intentamos obviamente es concienciar a la población de nuestro de nuestro municipio de que estamos ahí siempre de que cualquier cosa que se haga bueno el lo emblemático ¿no? que siempre se se pone en valor el pequeño comercio ¿no? que apoyamos las iniciativas de pues culturales o festivas del municipio que obviamente con nuestros impuestos pues ayudamos a la mejora de los servicios y la calidad de vida de todos los de todos los vecinos eso en un primer paso ¿no? y después pues obviamente también dar facilidades en conjunto a la compra y a visibilidad a todos los comercios por ejemplo que sí que lo llevamos a cabo en esta cuarentena al tener de todos más tiempo porque bueno gente de hostelería o gente de de negocios pequeños ya sabes que el tiempo tenemos poco hicimos una página que se llama compra en salas y que es una especie de mercado de abastos online en la que cada en la que cada tienda se puede loguear y poner sus productos y después pues eso intentaremos que cada tienda tenga su tpv virtual dentro de su página y poder vender quiero decir una especie de mercado de abastos a nivel a nivel municipio y en el que intentar sobre todo incidir en la en la conciencia de que de que hay buenos productos de que sobre todo lo que decíamos que hay mucha gente que no conoce productos que vende al vecino porque lo que necesitamos es una es una puerta una puerta abierta un escaparate mucho más amplio que lo que tenemos físicamente en la calle e intentamos pues eso dar visibilidad a todo a todo el comercio a toda la empresa de nuestro municipio yo estoy de acuerdo contigo es decir todas estas asociaciones para mí son imprescindibles es decir porque bueno pues las sinergias hacen que todo el mundo se ayude y bueno yo conozco a bastantes o presidentes o gente que lleva pues cámaras de locales de comercio y tal y la verdad es que os admiro porque es difícil porque es difícil porque al final luchar contra todos los comerciantes y tal que cada uno tiene sus tal que son vecinos digo joder yo tengo amigos y tal digo os metéis en unos líos y digo mira que os tiene que pero la verdad es que al final alguien lo tiene que hacer es decir es que creemos en esto y alguien lo tiene que hacer y hay que apostar entonces por eso pues bueno te quiero felicitar porque entiendo que al final lo bonito es dedicarte a tu negocio solo a tu negocio y al final pierdes tiempo también en que me vaya bien a mí y vaya al vecino que si le va a bien al vecino también me va a ir a mí porque yo le vendo cosas es decir pensar que si al lado pues al final si le va bien pues podrá cambiar de colchón si no pues otro año más con el mismo colchón o sea efectivamente la guerra por cuenta de uno solo no lleva nunca un puerto y eso creemos todos que obviamente cuando nos va bien a todos o cuando por ejemplo Salas es un destino bastante es un reclamo bastante turístico y ahora más después de después de todo esto la gente pues pues también mira mucho a zonas donde hay senderismo donde hay rutas de montaña donde hay naturaleza abrupta y poca necesidad de población si a todos nos va si a todos nos va bien quiero decir si todos vendemos pues para mí mejor y para todos mejor las individualidades crecen si lo colectivo también lo activa pues sí yo creo que sí y bueno pues ya yo creo que vamos a hemos dado un esboce un poquito hemos charlado un poco con Javier que nos ha contado pues en una empresa tradicional como él se lo está enfocando y bueno supongo que el MBA de algo te valdría para esto para este enfoque porque todo todo es bueno aunque nunca se sabe para cuándo pero yo creo que todo por supuesto todo enfoque es bueno para oye pues para avanzar y al final la formación yo creo que también es esencial porque bueno en la suerte tampoco hay que creer solo en la suerte sino también hay que formarse hay que prepararse y hay que trabajar hay que trabajar que las cosas no vienen no vienen por redes sociales y el tema de influence está muy bien pero dura uno o dos meses y luego hay que comer el resto de meses el resto de años y el resto de años tiene que haber algo detrás sólido pues nada lo dejamos aquí si te parece Javier un placer muchísimas gracias por por confiar en nosotros por prestarte a este rato de charla y la verdad es que me he agradecido esperemos que te hayas sentido cómodo te hayas sentido bien y nada muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí viéndonos y nos habéis aguantado y habéis preguntado y nos habéis dado bueno Javier si te quieres despedir y ya lo dejamos aquí perfecto pues nada muchísimas gracias el placer ha sido mío fue un placer estudiar el MBA online en EUDE obviamente ha sido de gran utilidad en toda mi trayectoria corta porque de momento todavía me queda mucho que batallar pero pero sí que sí que fue una un apoyo clave el aglutinar conocimientos que EUDE me prestó en su momento y bueno ahora pues no son tiempos fáciles pero hay que intentar entre todos y luchar y salir adelante pues nada ya sabes que EUDE es tu casa como antiguo alumno y lo que necesites nos tienes ahí aunque yo creo que lo tienes todo muy claro y no vas a tener ningún problema igual te necesitamos nosotros más a ti bueno no lo sé yo a ver a ver lo que nos depara el camino espero que sea todo éxitos para todos exacto exacto pues nada con eso nos despedimos éxito para todos y cuidaros mucho y pasarlo bien y un placer más estar aquí muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias hasta luego